¿Qué hay Transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Lecture de nuevo y ahora pues traemos un nuevo otro video review y pues para empezar mis primeros video reviews estuve escogiendo pues figuras de Transformers Prime porque ya me quedan ahorita y con tantas pues versiones de Optimus Prime que hay por ahí y les voy a ayudar a escoger pues la que mejor pues les parezca ¿no? En esta ocasión traemos Transformers Weaponizer Optimus Prime que bueno que es de nuevo es un trailer Mac Peterbilt como se ve en la serie Transformers Prime y aparentemente tiene cuatro modos según las instrucciones pero pues eso que se los crea su madre ¿no? en realidad es lo mismo solamente salen por ahí algunas ametralladoras medio extrañas que de hecho no salen directamente entonces para hacer salir las ametralladoras tienes que despegar un poquito este flat y atoras bien, no estaban bien posicionadas, atoras bien las las ametralladoras y pues presionan este botón y salen unas ametralladoras y unos Gatling guns pues algo chidas pero muy pobres dicen, la verdad se pudo haber hecho un poquito mejor y pues acá no se le quitaba la pena lo de esta infame figura pero bueno, vamos a acomodar un poquito aquí la parte de la parrilla porque no, no se quiere acomodar, vamos a ver, acomódate ah, es que esta este flat está salido, está ahí, muy bien, bueno sigamos con la figura la figura, la figura, el tráiler se ve, se ve más o menos, no está tan mal, un tráiler enorme, digo, pueden ver ahí se ve bien pero de nuevo, Hasbro y su huevo, el tráiler venía con cero paint ups otra vez, entonces tuve que usar pues mis fieles sharpies ¿no? para mejorar la figura como pueden ver, el tráiler no venía con mis cromados, los pimpié todos de nuevo con mi fiel azor metal link, muy bueno, les recomiendo mucho este marcador bueno, venía esta, esa ventilación tampoco venía cromada, los espejos tampoco venían cromados y trae por ahí esta parte que también tuve que utilizar por ahí, mi sharpie rojo para, pues para que la figura se viera un poco mejor ¿no? entonces, el tráiler no se ve tan mal, pero lo volteas y maldición, que chingados es eso hay toda una pila de mugrera en la espalda y es lo que hace que la figura en realidad, pues se vea tan mal ¿no? en modo vehículo digo, ahí se ve 2-2, pero lo volteas y, pues parece guacareado ¿no? entonces, vamos a abrir un poquito más la toma vamos a pasar a lo que es la transformación de la figura, que en realidad no, no está muy complicado debido a lo, a lo pobre que es la figura también pero para transformarla primeramente vamos a despegar, lo que ahorita me costó mucho trabajo volver a pegar que es esta parte de la, de la parrilla, vamos a posicionar así y, ya acabamos ¿no? no se crea después vamos a, vamos a separar esta parte de la, de la vista del escalón, del otro lado también y vamos a levantar todo este ensamblaje esta, el, el, el peg este que levantamos, ahí tiene un agujero va a ir pegado en, en esta pequeña parte ¿no? entonces, hay que mover las, los paneles laterales, posicionarlos del lado para darle esa apariencia de Transformers Prime con los smoke stacks en la espalda y, simplemente lo pegamos en la parte que les comenté hace rato ¿no? entonces ahí, ahí va, ahí va la figura más o menos, sacamos la cabeza de Optimus Prime y de nuevo, el pimpeo la defensa no estaba pintada, toda esta parte era color gris y, otra vez utilicé un Sharpie rojo y pues quedó muy bien ¿no? entonces, vamos a mover los pies de la figura, los levantamos y vamos a la parte de los brazos, que si bien es lo único que vale la pena es la transformación que es lo, lo que está un poquillo más complejo separamos esta parte, los brazos están pegados a, a las piernas separamos los fake windshields los dos están pegados con un pequeño peg, por lo que hay que despegarlo si pegas uno, despegas el otro, como les dije, este peg, esta ranura ahí se ve, está pegado a las piernas entonces, vamos a mover toda esta parte a esta área vamos a mover esto también cerramos el brazo y el fake windshield, tiene por ahí un peg que entra en esa ranura ¿no? acomodamos la mano vamos a nos mover un poquito acá atrás, el smoke stack y, volvemos a acomodar del otro lado, repetimos el paso y rayos, ¿cuánto fue? fueron segundos de transformación ahí está ahí está Optimus Prime la figura no es mala, lo que pasa es que tiene tantas está tan barata en ciertos aspectos que hace que, pues que en realidad no sea de mi total agrado ¿no? viene armada con una miserable pistola 9mm pero no la ocupas y traes unas gatecrunes ganz arriba ¿no? las gatecrunes en modo robot se operan diferente tienes un botón aquí, presionas y salen los ametralladores como se había visto y vamos a ampliar un poquito más la toma ¿no? bueno, entonces se vuelven a abordar la cosa esa que trae está está en el ángulo perfecto para que quizá no se vea inapropiado ¿no? esos hardware siempre son sus ideas y bueno pues esta es la figura, este es el Prime vamos a ver con qué lo comparamos pobre Prime, la verdad no se merece esto pero no tengo ahorita otra figura para comparar vamos a compararlo con Masterpiece Grimlock una figura, la verdad bastante compleja podemos ver, está casi del tamaño, de hecho está del tamaño de Masterpiece Grimlock si no es que un poquito más alto, esta figura extremadamente compleja, altamente recomendable pero ahorita no te toca Grimlock, ya tendrás tu oportunidad volvamos con Optimus que es lo que estamos revisando hoy y bien pues vamos a ver sus articulaciones la cabeza tiene un ball joint o sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la muñeca 7, 8, 9, 10, 11 los 11 clásicos puntos de casi todas las futuras de Hasbro 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tiene 21 puntos de articulación de hecho en mi anterior review se me olvidó también incluir la articulación de la patada también la tenía el Beast Hunters Voyager Prime pero bueno entonces, pues qué con esta figura qué hacemos con esta figura la recomendamos, no la recomendamos es buena, es mala puta yo creo que se va a ir de nuevo a la categoría de, pues de qué diablos yo que soy un coleccionista ávido de Optimus Prime en realidad casi trato de tener todo lo que lleve ese nombre pues la obtuve, en realidad no es muy buena, no es muy recomendable tiene muchas fallas, como pueden ver en la parte de atrás las piernas son huecas para haciéndolo ver casi casi un Deluxe de hecho hay Deluxe que tienen muchísimo mejor diseño que que pues este, que en realidad no es Leader Class, esta es la categoría de Ultra Class pero bueno vamos a poner eso un miserable 9mm, a ver si mejora, vamos a ver si pasas de qué diablos o sea, chécalo, no te quedas en qué diablos, en realidad no no mejora mucho, pero bueno es un qué diablos, no está tan mala figura y de nuevo si traes, de qué diablos, si traes el dinero, chécalo, no le va a doler a tu colección pues bueno, les saluda a Mexico Lecter, cambio y fuera